Hola, me llamo Sonia. Hola, me llamo Sinead. Nena, ¿cómo estás? Bien, bien, pero tengo mucho trabajo. Sí, has sido muy preocupado porque yo dediqué mucho de mi día de festival trabajando en este blog para mi clase de Español 22-22. Oh, yo tengo un blog para Español 22-22 también, sí. Hoy vamos a hablar sobre de nuestro blog por un momento. Sine, ¿cómo te sientes de la música? La música es muy importante a mi vida y yo escucho la música todos los días. Me gustan las canciones en Español también. Me gusta mucha música diferente, pero yo quiero aprender sobre la música en las discotecas de la República Dominicana. Y no sé mucho sobre la música en las discotecas de la República Dominicana. ¿Te sientes que la música en las discotecas de la República Dominicana son diferentes que la música en los clubes aquí? Oh, sí. Es diferente que la música en las discotecas de Estados Unidos. Para mí, música en general es muy interesante y personalmente música es todo de mí y no puedo vivir sin música. Hay algo de modo que la música puede hacer a una persona sentirse como ellos quieren. Puede hacer a alguien se sienta feliz, loca, triste, algo. Oh, ¿qué tal las discotecas? La gente va a las discotecas por esta razón. Allí pueden olvidar todos preocupados por una noche y se disfrutan. Aquí en las discotecas, la joven baila con sus amigos a música que hace ser feliz y gratis. ¿Qué piensas que la gente en la República Dominicana se sienta en las discotecas? Yo pienso las personas de la República Dominicana les gusta la música mucho porque es bueno para bailar y es muy pegadizo. Las personas de la República Dominicana se sienten mucho felicidades cuando ellos escuchan a la música en los discotecos. ¿Por qué ecoyaste este tema? Quiero explorar qué tipos de música la joven escucha en la República Dominicana y intento entender cómo la música se sienta. Tengo un amigo de la República Dominicana y yo siempre quería ir a las discotecas allí. Cuando la gente baila música de hispana, que se mueve en sus cuerpos suavemente con el ritmo y con mucha emoción. Es maravillosa. Muy bien. Tal vez puedes me enseñar sobre la música de las discotecas de la República Dominicana para mi blog. Claro que sí, nena. Yo amo música mucho y espero disfrutar haciendo este blog contigo este semestre. Finalmente, espero que todos que están mirando nuestro viaje a medida aprendamos todo de la música de la República Dominicana. Pues, paz, amor y todas esas cosas buenas. Adiós. Adiós.